Nuelo cruceño del Gilberto Parada, ahí está el local Guavirá Con Robles, Cuellar y compañía y Royal Party Al mando técnico ya del Copito Andrada, que había debutado con victoria Robles, sacando esa pelota peligrosa, lo buscaban a Gilbert Álvarez Cabezazo de Hurtado y Vaca estupendo abajo, evitando la caída de su arco Amoroso, lo intentaba Royal Party, esa pelota se desvía en el camino Guavirá y esta posibilidad, Vaca con apuro y con los pies Va a convertir amoroso pero se lo van a anular fuera de juego, Clarito Leal, su centro Vaca con dificultades, Chocó Vaca con Marvin Bejarano y Montenegro Lo intentaba con esa pelota parada Más del local Montenegro para Leal y Leal que resuelve ante la salida de Daniel Vaca Lindo pase de Carlos Montenegro Y Leal que entendió a la perfección, hizo el movimiento exacto Y resolvió ante la salida de Daniel Vaca Esto es lo que vale Montenegro, uno en el camino Y la pelota perfecta para Que Leal resuelva El juego uno a cero Chávez Desviado El partido no va a tener más goles Alguna posibilidad más para el local Que aquí va a construir jugada Que va a desperdiciar Guavirá El partido Va a terminar así Victoria de Guavirá Mínima diferencia Esta definición de Alanis Encontró a Daniel Vaca Acertado Fue la última de Guavirá Posibilidad clarita Para estirar la diferencia El rojo se quedó con las tres unidades ¡Gracias!